Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centro Católica con Ricardo Bertalmio. Ricardo, a ver, oportunidades de inversión, desconocidas para la población, además con contradicciones, ¿no? No crecemos, no se invierte, en inversión todo en rojo y hay plata. Entonces, ¿cómo difundir? ¿Qué oportunidades tú difundirías a la población? ¿Por dónde empezarías, Ricardo? Sí, mira, esto, partiendo básicamente, Carlos, que hay una suerte de desinformación y una falta de capacitación y experiencia en el manejo de excedentes. Tanto a nivel de personas jurídicas, llámese privadas o del Estado, y también de personas naturales. O sea, nosotros. Nosotros, sí. Sí, las personas. Las personas. Que a veces leemos los diarios, tan solo los leemos, pero no aplicamos los leídos, para el manejo de las inversiones. Actualmente hay productos tan básicos y tan simples de entender, que dan mayores retornos, con menos riesgos, que un producto que cotiza o que está en el mercado financiero. ¿Y a lo ejemplo cuál? Banco. Por ejemplo, una letra del Tesoro Peruano, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, una triple A, desde 88 días hasta 3 de Centro. Te rinde más o menos un 3.8% y no paga impuestos. Lo que muchos jurídicos quieren es no pagar impuestos. Esa es la manera legal de no hacerlo. Te paga 3.8% y no pagas impuestos, lo cual equivale a una tasa más o menos de 5.8%, mejor que cualquier depósito a plazo en cualquier entidad financiera local. Ahora, alguien nos escucha y dice, sí, pero eso es un tema para los grandes compradores. Y tú no dices, no, es para todos. Para nada. Tú puedes acceder a comprar una letra de 5.000 soles, 10.000 soles, como persona natural y como persona jurídica también. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. El dólar, ¿no? El dólar es estable. Esto es una moneda fuerte. Esto parecería ser que el tiempo de cambio no va a subir mucho, posiblemente. Pero, por lo menos, es una moneda más fuerte que el sol. Actualmente, por un tema de fondeo, por negocio, el banco no presta dólares y, por tanto, la tasa de interés en dólares es baja. Te rinden 0.5%, máximo 1% en dólares a un año. ¿1% a un año? Nada. Nada, pues, nada. Exactamente nada. ¿Qué hay en el mercado de capitales? Hay bonos con una clasificación muy similar al bono del gobierno peruano que cotiza en dólares. Estamos hablando de un triple de menos, un doble de más. De corporaciones grandes como Cementos Lima, Grupo Intercorp, Minera Milpo. Hablamos de una inversión segura. Por la espalda de estas empresas. Y una inversión segura por la corporación. Esto que te rinden tasas, yields, se llaman en bonos, de más o menos 4 a 4.5% en dólares. Es decir, el cuadro o quíntuple es lo que te rinde un banco. Y eso, en realidad, el natural o el gerente financiero de una corporación estatal o privada no lo sabe. Estamos hablando de los gerentes financieros, que deberían estar... De esto viven. Sí, exacto. Lo que se hace es timbear en bolsa, jugar en bolsa. La mayoría de personas no está ni capacitada ni tiene acceso a la información. Abro un diario, publicidad de banco, más no en una casa de bolsa. Entonces, la falta de capacitación, difusión y experiencia limita extremadamente ya la inversión en el mercado de capitales. Ahora, en tiempos como estos, dejar de ganar 2, 3, 4 puntos es un crimen. Es un crimen, sobre todo, si hablamos de montos de miles y millones de soles que manejan grandes empresas del Estado, también grandes empresas privadas. Y eso, ojo, no significa invertir con más riesgo. Porque, como ya lo dije anteriormente, el riesgo es el mismo o tal vez muy, pero muy similar. ¿Cuál sería tu estrategia, ya sugiriéndole, recomendando a la población que nos ves, para un pequeñito, para un público, sector público, una empresa más grande, o para una empresa del sector privado que efectivamente tiene grandes gerentes, responsables del área, pero que a veces se les escapa, pues, estas oportunidades de inversión? ¿Cuál sería la estrategia para las 3, Ricardo? Bueno, primero, básicamente, capacitación. La capacitación es básica. O sea, cursos de 3, 6 meses, la Bolsa de Valores lo da. Centrum también está dando cursos de mercado capital, de asset management, teoría del portfolio. Eso es lo primero. Segundo, mayor difusión, responsabilidad completamente de la Bolsa. Difusión de repente en medios públicos como diarios, algunos seminarios, viajar mucho a provincia. En la provincia tenemos Huancayo, Arequipa, Cusco, que tiene personas con muchos excedentes y no tiene muchas alternativas. La Bolsa tiene que ir allá y difundir eso, como que lo está haciendo. Y luego, básicamente, sobre la base del conocimiento se pierde el miedo. Y perdiéndose el miedo, la gente comienza a invertir más. Porque la percepción del natural o del gerente de finanzas de la gran empresa es que invertir en bolsa es invertir en acciones. Y no lo es, ¿no? Invertir en bolsa es invertir en bonos, en letras, en papeles de muy bajo riesgo. Ricardo Beltán, hablándonos de estas oportunidades de inversión que existen cuando estamos o timbiendo o invirtiendo en activos que te pagan el gordito. Cero. Gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centro Católica. Cuídense mucho.